El director de Banquia El director de Banquia El director de Banquia Ante esa estafa, ¿qué te voy a decir al final del día? Pues yo creo que es muy fuerte lo que voy a decir, pero es mi pensamiento. Matar a cuatro o cinco políticos. Primero al Rajoy, al De Guindo y al Rato, a los tres. Pero vamos, fusilarlos aquí en medio de la Puerta del Sol, para que los demás aprendan. Porque es que banqueros y políticos nos roban el dinero, pero sí, descarados, a pobrecitos ahorradores de toda la vida. Yo me interesa que se arregle porque hay mucha gente metida de gobierno, del gobierno del PP y de antiguamente, que Zapatero miraba a cuatro lados. Me han defraudado todo el gobierno, todos, todos, ni izquierda ni derecha. Estamos totalmente solos. 9.000 millones de euros los que han cogido el referente de banque. 9.000 millones de euros, se dice pronto. Todos los martes a las 10 de la mañana nos reunimos en Alcalá número 1. Y después, todos los jueves a las 6 de la tarde, también en la calle Alcalá 1. Luego, tenemos otra convocatoria. Todos los miércoles, todos los miércoles, a las 11 de la mañana, en Leganés, en la Plaza Onda, que está donde el Ayuntamiento Viejo, de la Plaza de España. Y somos un millón en España. Entonces, nosotros lo único que queremos es que nos den nuestro dinero. No queremos nada más.